¡Halo chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper emocionada hoy porque voy a hacer un vídeo que me hace muchísima ilusión. El otro día estaba ordenando mi maquillaje y encontré dos cosas que mi madre me dijo que era lo que ella utilizaba en su juventud. Cuando ella tenía 25 años o así, obviamente ella no tenía extremado dinero. Entonces me dijo que ella se compraba pocas cosas de maquillaje y con esas cosas utilizaba pues para muchas cosas, ¿vale? Entonces encontré estas dos cosas. Encontré este eyeliner que según ella esto debe ser de los años 87 o así. Y este pintalabios que según ella es un poquito más nuevo, pero vamos, que más o menos son los dos de la época. Obviamente si pensáis en el maquillaje de los años 80 seguramente os imagináis pues eso, muchísimas sombras azules, rosas, pero obviamente mi madre en el día a día no se maquillaba así. De hecho a mí de joven me dejaba maquillarme siempre desde que tenía 12 años o así, o sea, no ha sido una madre que me decía no te maquilles. No, al revés, siempre me decía oye, ¿por qué no te pones un poco de rubor? Seguramente mi madre tenía alguna cosa más, alguna base y tal, pero pues lo debió tirar. ¡Ay, va! Pero estas dos cosas son las que guardo, ¿vale? De aquel tiempo que tiene muchos años esto en plan, pues esto tendría como 33 años, ¿no? 87, sí, yo creo que esto tiene 33 años, ¿vale? Que es como mucho. Si os estáis preguntando en plan, no te da miedo por si se te pudre la cara, mejor no hablemos de eso, ¿vale? Si se me pudre, se me pudrió. Espero que no pase nada. De hecho, este pintalabios era de mi abuela, ¿vale? Y mi abuela se lo regaló a mi madre. A mí me importan tres cojones. Entonces también me hace mucha ilusión porque mi abuela ya murió. Y esto es de la marca Rimmel, que me hace mucha gracia porque yo ahora, muchas cosas mías son del... Qué bien enfocado está. Bueno, sí. Muchísimas cosas que tengo yo ahora son del marca Rimmel. Entonces lo que quiero hacer es hacerme media cara de los años como 80 y media cara del 2022. No digo que me vaya a poner a hacer el maquillaje y cómo se maquillaba en ese momento, ¿vale? Porque yo tampoco tengo muchísima idea de cómo se maquillaban. Lo sé por las fotos que hacía mi madre y cómo iba ella, pero no soy maquilladora ni nada. Yo, entonces, por favor, si venís aquí esperando que me maquille increíblemente bien, no es vuestro video. Mi madre solo usaba esto en su día a día y yo más o menos, pero por ejemplo, si tengo una cita o cosas así, pues me maquillo más o menos con esto. Que sería, pues, colorete, pintalabios, Rimmel y máscara de pestañas. Tiene que ser un gran evento para que yo me haga mucho más que esto porque realmente, no sé. Entonces ahora mismo estoy absolutamente sin maquillar ni nada. Vamos a empezar. Ay, estoy nerviosa. ¿Me hago una coleta o algo así? Ay, me he olvidado. Esto muchas veces también me lo pongo. Por ejemplo, aquí tengo un grano y si es muy dramático a veces me lo tapo. Normalmente yo nunca me tapo granos. Pues, si está ahí, que se cure solo. Y ya te amaba por... Entonces también para que se vea la diferencia de cómo se maquillaba mi madre y cómo me maquillaría yo en una cita. Vale, entonces, empezamos con 2022. Que me pondría un poquito, un poquito de esto. Me voy a poner aquí un espejito, espero que no moleste. Un poquito así. Mi madre, yo creo que no se ponía. Ah, bueno. Sí, sí que se ponía porque acabo de recordar que tenía uno que yo usaba cuando era pequeña para taparme las pecas. ¡No! ¡No! Mi madre tenía un corrector que era como este. Muy feo, eh, tío. Transparente, marrón. Y subía y era un corrector. Que seguramente era de aquella época. Lo siento, no lo tengo. Me voy a poner un poquito para que se vea la diferencia. Vale. Bueno, que se vea la diferencia, no. Que se vea en plan realista de cómo se maquillaba mi madre. Bueno, así, un poquito, ¿vale? Porque seguramente no tapaba ni cubría tanto como este. Sigamos. Vamos a hacer el eyeliner ya del 2022. Que, como sabéis, tampoco soy una experta. A ver si algo así se va a ver bien. Ya sé que me diréis, Yema, no te estires el ojo. Y os diré, es la única forma que sé de hacerme el eyeliner. Vale, ¿qué os parece el eyeliner que me he hecho? ¡Mira, me gusta, a mí me gusta! Ahora vamos al de mi madre. Estoy nerviosa. Oye, os voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Es que me hace mucha gracia porque ahora en 2022 no se pone esto en los productos. Delineador líquido de ojos. Agítese bien. Entonces extraiga cuidadosamente el pincel para evitar que el líquido salpique. Aplíquelo pintando una línea lo más cerca posible del principio de las pestañas. Vuelva a cerrar. Tapa fuertemente después de usarlo. Vuelva a cerrar, te dicen. ¡Qué monos! Por si se te olvida dejarlo abierto, ¿sabes? Vale, pues venga, mezclamos bien. Pido a Dios, por favor, que no se me hinche el ojo ni pase nada raro. Vamos a ver cómo es esto. Uy, es gordísimo esto. Creo que va a costar, ¿eh? Pero bueno, venga. Muy negro y mucho líquido hay aquí dentro, ¿eh? O sea, no se ha secado ni nada. Me va a salir fatal. Es que lo veo venir. Bueno, venga, voy intentando. No está tan mal, ¿eh? No te veo que cabe. O sea, sí, está muy mal, pero... Creo que mi madre me dijo que ella se hacía un poquito por aquí abajo, así. Es que me da miedo cagarla, tío. Ay, la cago, la cago. ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? Un poquito de sombra por aquí abajo. En este no hay nada por abajo y en este sí. Y yo creo que esto lo hacen para que se vea el ojo como más grande. Oye, en realidad, es verdad, ¿eh? Se ve más grande el ojo. Lo que pasa es que estoy un poco fea, ¿no? O sea, sí, se ve más grande el ojo, pero a qué precio. ¿Qué pensáis? Bueno, entonces. Rimmel, normalmente, mi madre no usaba. Seguramente tenía. Pero en su día a día, no. Entonces, yo sí me voy a poner un poquito. Es que, tío, me gusta más el de 2021, ¿eh? Porque este es como que te hace el ojo. O sea, este... Mira, solo esto, ¿vale? Esto hace como así. Y esto hace como para abajo. No sé cómo decirlo. Quizás también es porque me lo he hecho mal, ¿eh? ¡Horroroso! Después, colorete. Uso esto, que es como que tiene tres pasos, ¿vale? En plan, me hago un poquito por aquí, así. Luego, un poquito de colorete por encima. Y luego, un poquito de highlighter por aquí. Sé que esto siempre me lo pongo mal, ¿eh? Lo bueno. Y todo con la misma brocha. Sé que estáis pensando, Gemma. No, ya sé, ya sé. Mal. Así soy yo. Y mi madre lo que me dijo es que usaba el mismo pintalabios para ponerse colorete. ¿Cómo? Pues hacía así. Con el dedo. O una brochita. A ver. Se nota muchísimo que hay una p*** línea. Me meo. Bueno, vamos a ver si se puede salvar. Claro, mamá, yo no sé tus métodos, pero esto me está quedando un poco mal, ¿eh? Bueno. No está tan mal, ¿eh? Dentro de lo mal, no está tan mal. Os juro que me gusta. Por último, vamos a probar el pintalabios. Yo, normalmente, siempre uso este, que es como fijo, ¿vale? Y mi madre usaba un pintalabios normal. Pues voy a pintarme la mitad de un de esto y la mitad del otro. Y lo que yo suelo hacer es pintarme un poco un overly para que se me vean los labios un poco más gordos. Que ya sé que diréis, no lo necesita el semáhuatl. Nunca es suficiente para mí. Pues haríamos así. Como veis, me he pintado un poquito por encima de mi labio. No sé si lo sabéis, pero hace dos semanas o así estuve con coronavirus. ¿Perdona? Sí. Me atrapó. Toda la semana que estuve con coronavirus no me puse cacao ni nada. Yo soy una persona que siempre se está poniendo cacao. Y lo he notado. Porque tengo los labios, mira. Bueno, como veis, me lo hago un poquito por fuera. Que ahora diréis, no sé cómo se nota, pero os juro que cuando está todo pintado y te pones brillo por encima, no se nota. Pero tiene que ser algo muy, muy ligero. Obviamente no te hagas así hasta arriba porque se nota muchísimo, de verdad, muchísimo. Lo mejor es que yo esta tarde tengo una cita, una cita de amigas. Y... ¿y qué hago? Voy así. Entonces luego me pongo el brillito y queda así brillante. Y esto no se va en muchas horas. Pero os lo digo en serio, ¿eh? Que, bueno, aquí pone 16 horas. Quizás no son 16, pero muchísimas. De verdad, muchísimas horas. La punta ya es redonda, que seguramente en su momento no era redonda, pero mi madre lo ha usado muchísimo. Y mi madre no se hacía ni overleap ni nada. De hecho, a mi madre siempre me ha dicho que le gusta tener los labios finos. Y pues básicamente ya estaría, en realidad. ¿Qué os parece? A ver, voy a taparme una parte de la cara y otra. Esto sería los años 80 de mi madre. Maquillaje que tiene 33 años, ¿vale? Y esto sería 2021. Es lo que me hago... Ay, 2022. Lo que me hago yo normalmente. ¿Qué os parece? A ver, en realidad se parece bastante, pero sinceramente me gusta más este. Ya estoy lista para cantar. Oh, girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Just wanna, they just wanna... Mi madre, es que de pronto me he quitado esto y me he sentido como una persona de los años 80, os lo juro. Me ha poseído el espíritu de los 80. Bueno, pues nada chicos y chicas, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales para no perderos nada, estar en contacto tú y yo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Os amo. Adiós. Ahora es cuando tengo pintalabios en los labios. Sí, en los labios. No, si te parece. En los dientes. Os amo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.